¿Quieres aprender el baile de Gru de mi villano favorito? Hoy te lo enseño muy fácil Primero vas a hacer una pose Mano a la cadera, la izquierda estirada Y aquí vas a hacer cadera, cadera, cadera Cambias hacia el otro lado Igual cadera, cadera, cadera En el frente vas a hacer muy desgonzado Hacia un lado, hacia el otro Y ahora vas a cruzar las piernas Para dar un giro muy rápido Hasta acá Y vas a abrir grande hacia arriba Ahora vas a ir como hacia abajo Las piecitos Y vas a dar media vuelta Para quedar hacia atrás Y vas a hacer cadera a la derecha e izquierda Mientras levantas los brazos Un, dos, tres, cuatro Hola mango Estoy grabando el gordo Manos abajo y a la cadera Un, dos, tres, cuatro Repites hacia arriba Y hacia atrás Dos, tres, cuatro Vas a dar un giro rapidísimo Y vas a hacer hacia un lado Patada con derecha Uno Y hacia el otro dos Aquí vas a dar un cruce Y rápido otro giro Para quedar hasta esta diagonal Y vas a hacer Manos a la cabeza Y un Dos Tres Vas a ir hacia atrás Pum 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 Y vas a hacer una cadera En lo que dice Tararán Vas a hacer Un pose hacia atrás Y una pose hacia el frente Y acá es donde te preparas Para ir al split O a la aventura de piernas Entonces de acá Hacia atrás La pierna de atrás Lo vas a doblar Y la de adelante Estirado Es un poquito más fácil Que hacer el split Entonces Vas a hacerlo De al lado Pum pum tum pa Y cadera Dos, tres, cuatro A la pompa, dos, tres Y repito arriba Dos, tres, a la pompa Dos, tres Y giro al lado Al lado, giro y pez Dos, tres Y cadera Cambia y split Gritas, muy bien Gritas, muy bien